¡Atención! ¡Aquí está! ¡Vamos grabando! ¡Nuestra gran selección! Este es el rojo verdadero, rojo sangre, rojo de pasión Gladiador, honorable caballero, invencible un batallador Avanzando en equipo por un sueño, conquistar el trono de campeón Aquí está la roja más guerrera, y la estrella va en su pecho de campeón Cuando entona el himno a su bandera, puro chile es una sola voz ¡Atención! ¡Sachichi! ¡L! 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 ¡Chichichi! ¡L! ¡L! ¡Viva Chile! ¡Sachichi! ¡L! 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 ¡Viva Chile! ¡L! 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 ¡ en su pecho de campeón. Cuando entona el himno a su bandera, puro Chile es una sola voz. ¡Atención! Hagan olas. Hagan olas. Pues a Chile eres campeón. Hagan olas. Más roja que nunca, la roja en el mundial, la roja de todos que no podrán parar. Toca, toca, toca la pelota, esa que explota en la malla rival. Póngale huevos, viva Chile mierda, la contienda vamos a ganar. Aquí está la roja más guerrera, y la estrella va en su pecho de campeón. Cuando entona el himno a su bandera, puro Chile es una sola voz. La la la, la 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 la... La 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 la... La la la, la 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 la, la 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 ¡Rip! ¡Rip!